Se ha dado un caso atípico, como nunca, ni de la época que yo corría. Cinco pilotos pueden salir campeones hoy día. Cinco pilotos. Vamos a ahuarle la fiesta a varios, ¿no? Seamos suerte, no lo vayas a ahuarle la fiesta a muchos. Depende de ellos, no de mí. Cometí un error en la chicana y perdí la pole position con Fuller por 82 milésimas. Cometí un error en la chicana y perdí la pole position con Fuller por 82 milésimas. Nuestra mira está puesta en el auto de Tazara. Llegar adelante de él, poder recuperarle esos dos puntos, agarrar la punta del campeonato y definir todo en la última serie que va a ser a matar. Ahora somos cinco, pero más apretados todavía. La verdad que se apretó mucho más ayer con la clasificación. Christopher se mandó 100 pasos en la clasificación. Él es el que venía un poquito más atrás entre los cinco que estamos peleando. Somos 30 autos en la grilla. Creo que el tráfico va a hacer que nos apretemos mucho. Con Verónica Pellón, que se ha hecho un tiempazo en los entrenamientos de hoy día. 12-1, te felicito, Vero. Esta semana he venido lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días. ¿Qué es la forma? Se me ha roto el palier, se me ha roto la caja. Estábamos lentos y bueno, hemos llegado a conseguir ese tiempo hoy día. Con el puntero del campeonato, pero solo por dos puntitos. ¿Cómo están los muñecos? En realidad la presión creo que están para los otros que tienen más presión que yo, porque tienen más experiencia que yo y lo estoy ganando. Cova es el más bravo, ¿no? Si es que en la pista no le puedo ganar a Cova, por ejemplo, bueno, bien merecido será el campeonato para él, ¿no? Bueno, ahora estamos con los principales protagonistas, de la carrera del año, ¿qué tal carrera? Y una vez más, tenemos que decirlo, estamos en este negocio tantos años, no se gana una carrera hasta la bandera cuadros. Y así ha sido mi querido Cristian Covachicaba. Felicitaciones, décimo campeonato y le ganaste por una nariz a Cristófer, ¿no? Así es, de verdad. Menos de una nariz. Claro, por medio para choque. De verdad que increíble, increíble la llegada. De verdad que nosotros sentíamos que se nos iba de las manos y el campeonato. Pero así es, como tú dices, o sea, nunca se puede decir nada mientras no pasen la bandera cuadro y eso es lo que pasó. De verdad que muy contento con el equipo, muy contento con el auto, muy contento con todos mis auspiciadores que no cometimos ningún error desde el principio del año. Y la cantidad de hinchas que te hicieron llorar. Sí, de verdad que muy emocionante porque sentíamos, como te comenté, que el campeonato se nos iba de las manos teniendo un auto rápido, ¿no? No, pero ha sido tan emotivo de venir desde el séptimo lugar hasta el tercero. Bueno, vamos a ir comentando con todos. Quique, comienzas a presentar a tu derecha a los protagonistas. Bueno, también estamos con Carlos Tazara, que quedó segundo en el campeonato. Por ahora, porque hay una apelación que vamos a discutir ahora. Estamos con Tito Maroy, el presidente de la CCTC. Y también con Christopher Fuller, uno de los protagonistas también de la carrera y que tuvo chances hasta el final de salir campeón. Pero bueno, hablemos de la polémica del peso del carro de Christian que hubo al final. Vamos a explicar lo que pasó. Lo que pasó fue que, primero, la balanza estuvo fallando, creo que no fue chazante, sino hace dos años que falla esa balanza, ¿no? Así es. He escuchado por ahí que hace mucho tiempo que falla. A mí me falló en los 200 kilómetros. Me pesaron después de hacer la clasificación, que son cinco vueltas, y pesaba 10 kilos menos. Y dije, no puede ser, es imposible. ¿Quieres que te vuelva a pesar? Bueno, me embujaron el carro para adelante, para atrás, y pesó lo que debía pesar. Entonces, ya esa balanza, pues dije, es algo raro de acá. Y a la hora de pesar el carro de Cova, después de llegar como campeón, pesa 8 kilos menos de lo que debía pesar. 6, creo, ¿no? 8 kilos menos. 8 kilos menos. O sea, es imposible que tu equipo se quede por 8 kilos. O sea, claro, 8 kilos menos pesaría si llevo sin parachoques, si se me sale una rueda, si cuántas cosas pueden caer del lado, pero el otro está totalmente intacto. Y gasolina, un mal cálculo de gasolina no podía ser, porque nosotros siempre trabajamos los pesos mínimos con cero gasolina. Y aparte que tenemos, o sea, tenemos 5 kilos de tolerancia. O sea, esos 8 kilos son los 5 de tolerancia más 3 más. Así es, o sea, que era imposible que a mi auto le falte 8 kilos, ¿no? Así que decidimos que la única forma de que te faltara eso era un error de la balanza, que siempre viene sucediendo, como le pasó a Juan Carlos en la cuarta fecha. Claro, pero el auto lo sacan de la balanza, lo vuelven a poner, vuelven a pesar mal, lo vuelven a sacar, lo vuelven a pesar mal. Así es. ¿Tres veces? ¿Tres veces fueron? Tres o cuatro veces. Y ahí presentas un reclamo. Presento un reclamo como manda el reglamento. Y tú sabes que los comisarios tienen todo el derecho de aceptarme el reclamo y tienen todo el derecho y tienen la obligación de volverme a pesar por el reclamo. ¿Tienes que pagar en efectivo en ese momento? Así es, se pagó la caución y todo como manda el reglamento. Lo llegaron a parque cerrado, que es... Bueno, acá tiene un precedente de la carrera anterior, Juan Carlos, ¿te acuerdas? Que a ti te pasó algo parecido, pesó la balanza, pesó mal, se llevaron tu carro, pero al box. Claro. De ahí volvió y te excluyeron y después tú reclamaste y por la federación te devolvieron los puntos. Así es. Para que no suceda esto, ¿no? Se agregó una nueva parte del reglamento. Claro. Y se dijo que no había regresado. En la reunión de pilotos. Esa es la gran diferencia, digamos, de mi caso y el caso de Cristian. Claro, que te llevaste tu auto al pit. En mi caso, nunca sacamos el auto al pit. La diferencia, digamos, es que en el nuevo reglamento, que es parte de, digamos, de lo que se agregó en la reunión de pilotos, ya había algo adicional, que es que el carro no podía regresar. El derecho a reclamar lo tiene y lo sigue teniendo y siempre lo puede tener, pero el carro ya no puede regresar por el nuevo reglamento. Claro, pero no, yo quiero agotar una cosa. Todo eso fue verbal, ¿no es cierto? En la reunión de pilotos y comisarios. Así es, es verbal. Yo puedo decir, yo no oí, no entendí. Se tendría que haber sido filmado o firmado por todos los pilotos. Como también dicen en la reunión de pilotos, prohibido chocar y la gente choca. Prohibido pasarse de frente por la chicana y la gente se sigue pasando de frente. Como también dicen que en los relanzamientos de bandera amarilla, tienen que no tener mayor de dos autos de distancia y la gente lo sigue haciendo. O sea, hay muchas cosas que se dicen en la reunión de pilotos y no se cumple. O sea, el proceso está abierto. En realidad, como te comenté inicialmente, yo no puedo declarar, digamos, tan técnicamente, yo tengo mis puntos claves, pero, digamos, yo tengo las pruebas suficientes que acreditan que en la reunión de pilotos se dijo exactamente lo que yo estoy diciendo. Y, digamos, y porque no se cumpla otra regla, no quiere decir que la excusa es para que no se cumpla esta. Yo creo que, en realidad, yo la verdad que ya el campeonato, la verdad, estoy bastante contento por todo lo que ha pasado, todo el rendimiento del equipo. Aparte, bueno, ustedes saben que me he comprometido en esa fecha. O sea, que la verdad que ha sido una fecha espectacular para mí. No puedo pedir más, ¿no? La pedí a la novia, estuvo espectacular en el podio, pediendo a la novia. La pedí a la novia porque le han dicho que sí. Lo bueno es que la novia dijo que sí, porque... A mí también me da un poco de vergüenza, digamos, tratar de quitarle el título a Cristian por, digamos, por un tema técnico. Pero creo que esto es un buen precedente y quiero dejarlo el precedente para que las cosas que se digan en el reglamento y las cosas que se digan en la reunión de pilotos, perdón, y que son efecto de reglamento, se cumplan para las siguientes carreras. Porque si no, entonces no deberíamos tener reuniones de pilotos. Bueno, pero yo creo que más bien hay que llegar a la reunión de pilotos. Creo yo que si vas a hablar de puntos o van a haber cambios, tienen que estar un poco más mejor explicados. No simplemente llegar y lo grito por aquí. Lo que pasa es que eso también pasa, que mucha gente conversa y todo. El tema es que en la misma reunión de pilotos, por ahí un comisario te está dejando algo muy abierto. También se habló del tema de la chicana. No se puede pasar la chicana por medio, pero por la posición de la chicana, el auto, o sea, la chicana te pasa por medio, pero tienes dos llantas dentro de la pista. Entonces, cuando yo dije, no, pues, porque yo en la salida, en algunas vueltas, paso y la chicana la tengo por el medio. Bueno, eso no se puede, ¿no? Porque tengo dos llantas y me la he falto. Bueno, veremos el caso si uno no... No, o sí o no, porque de ahí dejas a criterio. Es muy complicado evaluar. No, esta vez sí, no, esta vez tenía la llanta un poquito más. No, si tienes las cuatro llantas fuera de la pista, está mal. Está mal. Pero si tienes dos llantas fuera de la pista, para eso estás haciendo la chicana. O sea, esto acá es para el público. La chicana es para poder pasar. Es parte del espectáculo, es parte de aprovechar. Es el reglamento internacional. También. Pero lo que voy es claro. Yo creo que uno tiene que ir preparado. Cuando íbamos a la reunión se dijo, por los problemas que hubieron con el auto de Juan Carlos, no va a haber repesaje. Carro que salga de la balanza, carro que no se... Así es. Pero el problema es que no te dicen. Si pasa acá y hacen su reclamo, puede volver a repesar en una hora y media. Entonces, cuando pasan estas cosas, hoy habían dejado un hueco en el aire. Entiendo el espíritu porque es lógico que si tú pesaste y no estás de acuerdo, sacas el auto, lo llevas a parque cerrado y lo pasas al otro lado. A parque cerrado. Explícalo. Por eso. A parque cerrado. Explícalo bien en la reunión para que las cosas... Claro, la cosa... A mí lo que me explicaron... Por eso es que los reglamentos están escritos y especifica todo, ¿no? Tal, tal, tal. Igual así hay dudas y hay... Entonces, esto crea dudas. Esto crea estos problemas. A mí lo que me dijo un comisario fue de que balanza significa todo lo que está en parque cerrado. Así es. Eso es balanza. O sea, el auto salió, pero no salió de la balanza. Nunca. Para ellos. De la zona de la balanza. Exacto. Claro, mi auto... Eso fue lo que se refirió. Mi auto estuvo dentro de un pit enrejado y con dos veedores. Claro. Que nunca le dejaron de mirarlo. Entonces, claro, en la reunión de piloto se habló y se dijo que el auto que sale de balanza, que claro, que sale de balanza significa que te llevas a tu pit y otra vez lo quieres pesar y ya no vale. No, claro. Lo que pasa es que esto arranca de qué? No solamente sale de balanza. No, de que si subes el auto a la balanza y lo haces tres veces y no pasa y sale de la balanza, ya te quedas con ese, con ese, ya pesaste tres veces y no pasó. Yo entiendo el espíritu absolutamente de la regla. Lo que no me parece es que en la reunión de pilotos dejen cosas tan al aire cuando son cosas tan importantes, porque nadie pensó, uno, que le podía pasar a él o el peso. O sea, yo estaba atrás del auto Cristian en la balanza y veía que salía, entraba, salía, entraba y dije, ¿sabes qué? No puede ser. Ni por acá que no iba a pasar el peso. O sea, me entiendes, no iba por ese lado. Y como te repito, entiendo el espíritu, pero las cosas las tienen que hablar bien o tiene que haber una persona que explique bien si van a haber cambios. Hubieron cambios de eso, hubo cambios en la clasificación por el tema de entrar y no poder salir, que es lógico. Si tú clasificabas, tenías que entrar a balanza, pasar rodillo. Pero como la balanza y el rodillo están al final de los boxes, ya no podías volver a salir por lógico, porque no había cómo contabilizar la vuelta. Por el sentido del circuito. Se dio en la reunión de pilotos. Pero eso se aplicó en la carrera anterior también en el mismo sentido. Pero no se habló en la reunión. No, pero eso quedó. Y estaba en el RPP. Pero eso se habló ahí, pero normal, eso es algo que sí. Hay cosas que el reglamento no contempla, porque si no el reglamento tendría que ser de 8000 páginas, y que esos vacíos que tú estás haciendo referencia, queden a criterio de los comisarios. Es decir, si no se vulnera la razón de lo que se ha hablado en este caso, y yo también estoy hablando por lo que me han contado, y yo no participo en la reunión de pilotos, porque no corresponde el presidente de la reunión de pilotos. Sé que se hizo una referencia al término de la balanza. Cuando nosotros nos referimos a balanza, todos nos referimos a la zona de la balanza. Evidentemente, cuando termina la carrera, esa zona es un parque cerrado. Los autos acaban la carrera, se cuadran en la recta principal, que es otro parque cerrado. Los pilotos pesan, y después los autos uno a uno vienen hacia la zona de la balanza, pesan y se retiran. Si no te retiras de la zona, no estás infringiendo el reglamento. Sigue dentro de la zona. Pero no firmas el parte de pesos. A ver, quiero también aclarar... Si estás en la balanza, entonces no firmas el parte de pesos, porque estás dentro de la balanza. Ojo, lo que tú firmas en la planilla es la conformidad de lo que dice la balanza con lo que está escrito en la planilla. Así es. Esto es como una multa. Si quieres la multa de tránsito, viene el policía, te pone la multa. Si quieres la firma, si quieres no la firma, la multa está. Así es. La planilla lo que dice es, el auto X pesó 1.152 kilos. Si yo apunto 1.125, uso los mismos números, pero los invierto, es lo que la gente firma. Oye, él dice un ratito, ahí dice 1.152 y no 1.125. Entonces yo, con mi firma, digo que lo que dice la balanza es lo que está en la planilla. El peso de la planilla vale los firmes o no los firmes. ¿Por qué pasaría si yo no estoy de acuerdo, no lo firmo y me dejo mi auto en la balanza? Tres horas, porque la gente... No, no, lo dejas afuera, porque la balanza, según ustedes, es que también es afuera. Entonces el procedimiento, ahí... Voy a hablar de lo que se dijo en la reunión de pilotos, que no estoy infringiendo nada. La reunión de pilotos lo que se dijo claramente fue lo siguiente. Fue el carro que sale de la balanza, llámense ustedes que me está diciendo, balanza zona de pits. Y el carro, y el piloto, jefe de equipo que firme, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ya no puede repesar. Entonces, si hubiera seguido ese proceso, entonces, este... Cristian debió sacar el carro y no firmar, porque teóricamente está en la balanza. No, pero yo para seguir el procedimiento... No, para que la gente siga pesando, ¿no? Pero yo para seguir el proceso y el procedimiento... Ningún otro caso, ningún otro carro no pasó. Tienen que firmar. Los otros 10 carros, entonces, digamos, se malogró la balanza para el carro de Cristian, además. Porque los otros 10 carros no se malograron. O sea, eso también es un tema de los hechos. Pero déjame... Mira, lo que pasa es que, claro, tú lo has dicho, para seguir ese procedimiento, el jefe de equipo tiene que firmar. Y ahí está puesto en el parte. O sea, mi jefe de equipo nunca estuvo de acuerdo con el peso. Pero para seguir el procedimiento de reclamo, ha tenido que firmar. O sea, así es en toda parte del mundo y así es en todo sitio. O sea, hay que firmar para seguir el procedimiento, como dice el jefe de equipo. No podías hacer el reclamo sin firmar. No. Claro, no puedes. Es que eso no dice en ninguna parte del reglamento. No puedes. Escucha, Cristian, de verdad te digo. O sea, yo me conozco el reglamento de memoria. Eso no dice. Tengo más de... ¿En qué parte del reglamento dice que tú tienes que firmar el party para reclamar? Así es, es que tienes que seguir. Hay un procedimiento en lo cual tienes que seguir. El procedimiento sí, pero en el procedimiento para reclamar no dice... Ahora... Que tú tienes que firmar la conformidad del peso. Escúchame. O sea, no sé qué parte del artículo... Es como dice Tito. Dime eso. Es más, o sea, mi jefe de equipo, Bruno, nunca estuvo de acuerdo con el peso. Sin embargo, para seguir el procedimiento de reclamo y pagar la caución, tuvo que firmar. Pero esa parte justamente... Eso no quiere decir que esté aceptando. Esa parte del reglamento que tú estás diciendo, no sé si Tito tú me dices que existe, pero esa parte, por lo menos de lo que mi humilde opinión, que Merle lo reglamenta como cuatro veces, no existe. Tú para reclamar, lo único que dices es que los requisitos para reclamar, tú tienes que pagar la caución y tienes que presentar un informe escrito. No dice que tienes que firmar la conformidad de tu peso. Eso no dice. La firma o la no firma de la planilla no influye en el reclamo. Al final tú tienes el derecho de reclamar. El derecho sí lo tienes. No importa si lo firmaste o no lo firmaste. Tú tienes derecho a reclamar, pero la respuesta es negativa porque te pasa teléfono roja. Tú puedes reclamar, siempre puedes reclamar y eso está clarísimo. No, pero puede ser que te digan, tienes razón, el semáforo está mal logrado. Ah, perfecto. Pero sí, pero ¿qué pasa? El hecho está de que en la reunión de pilotos se dijo que cuando la persona... Vamos a discutir la balanza. Lo que ha faltado ahí es que los comisarios digan eso y después si hay un reclamo y no sale el auto de balanza, puede volver a pesar. Pero eso no se le faltó a los comisarios. Pero se entiende que no es así porque ellos dijeron que por lo que pasó por Juan Carlos, si tú dices por lo que pasó, quiere decir que estás cambiando justamente el proceso. Pero por lo que pasó es porque salió de la zona de balanza. Por lo que pasó fue que salió el auto del parque cerrado, se fue al pit, se fue al equipo y después regresó a pesar. Entonces, si quieres que eso no pase, en este caso no pasó. No, pero sí pasó porque la respuesta... Bueno, hablamos del otro caso porque en el otro caso sí ya, digamos, en la primera apelación el caso está cerrado. O sea, que ahí sí podría decir. Ahí a mí me dan la razón. La respuesta de los comisarios fue que yo había firmado el parque. Ese justamente es el punto de los comisarios, que ahora no lo están... Que digamos, ahora es al revés. ¿Te das cuenta? O sea, ellos me dijeron que yo había firmado el parque. Y por ese motivo ya no tenía derecho a ser repensado otra vez. Ojo. O sea, estamos cambiando los puntos. Ahora se ha firmado el parque y me dicen, ah no, yo he firmado el proceso para reclamar. Pero el proceso para reclamar no es firmar el parque. Yo creo que lo principal es que tu caso anterior fue que salió el parque cerrado. Y el caso de este de Cristian es que nunca salió el parque cerrado. Y sin embargo, a Juan Carlos le devolvieron los puntos. A ti te devolvió la aclaración. Pero la diferencia... Te hago una consulta. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que en lo mío la balanza tuvo un error o no? No. Porque tu carro pesó tres veces. Pesó tres veces. Y ninguno de los diez carros que estaban en la línea no pasaron el peso. Y en la cuarta fecha cuando a ti te excluyen, ¿por qué te excluyen? ¿Cuánto peso te faltaba? Justamente, porque ahí fue mi carro. O sea, mi carro nadie se dio cuenta. Vemos en el hecho. Mi carro, la persona que fue que fue un mecánico, no se dio cuenta que el carro no pesaba. El carro, principalmente para los hechos. ¿Pero cómo no se van a dar cuenta? Solamente para pasar los hechos. La persona, el mecánico pasó el carro, firmó, ni siquiera vio y sacó el carro. Claro, pero ese en tu caso fue distinto porque tu jefe de equipo, que ya estaba clarísimo que tenías tu jefe de equipo, tú tenías que estar atento a eso, agarró, miró, no pasó. Ay, no, no aguanta, aguanta. Saquen el carro, pongan el cero, pongan otra vez el carro. Uy, no pasó. Ah, no, 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 espérate un segundo. Saquen el carro, pongan el carro. Las llantas, que no choquen. No chocan. No pasó. Y los otros cuatro carros que estaban delante tuyo y los otros seis carros que estaban atrás, sí pasaron. ¿Y después por qué pasa mi auto? Ahí es distinto a los hechos. ¿Y entonces por qué mi auto después si llega el peso? Eso yo no lo sé. Estás poniendo en telejuicio a los comisarios. Esos son suposiciones. Yo no lo sé. Yo no estoy hablando de los hechos. Yo estoy hablando simplemente de los hechos. Lo que pasó fue eso. Que tú me digas, no sé, yo no puedo poner en telejuicio ni nadie, ni suponer nada. Simplemente que es el hecho que ha pasado. Si mi carro se quedó en parque cerrado, nunca salió de parque cerrado. Y yo tenía todo el derecho de reclamar. Eso nadie te está negando. Te estoy contando el hecho de lo que ha pasado. Que la gran diferencia es eso. O sea, si tú me preguntas a mí mi opinión, en realidad, yo creo que tú te has equivocado a la hora de regular el peso de tu carro. Porque probablemente, yo no sé si la balanza habrá estado descalibrada o no, pero tú no has regulado el peso de tu carro con esa balanza. ¿Cómo? A ver. Entonces, por eso es que los otros carros sí han pasado y tu carro no ha pasado. ¿Cómo sabemos? Vamos a hacer un cortecito y volvemos ya, ya que esto está buenísimo. Volvemos.